Saludito a mi hermanito PacoNFF, saludito a mi hermanito, siempre activo y vamos por ta mi hermano, saludito a Iñaki Rodríguez, saludito a Hernán Finamore, saludito a Iñaki que ya esta muy activo en mi canal mi hermano, saludito a Leonardo Carlos Villapasa, saludito y pues sigue ahí activo mi hermano, saludito a JXDL Biosia, a Jonathan GT, saludito mi hermano, gracias por ser nuevo en este hermoso canal, saludito a Jeremy Antonio, el que nunca falta, mi hermanito, siempre activo mi hermano, siempre, siempre, y saludito a Jaime Mayanker, saludito y pues saludito a todos mis suscriptores, si quieren un saludo lindo aparece en pantalla de sus lindos comentarios, su like y su suscripción que lo estaré saludando para el próximo video. Hola que tal hermanos y hermanos, estamos aquí en un novio para el canal, un video bastante pero bastante épico y lo voy a traer la mejor textura de Free Fire mi hermano, la verdad esta textura está completamente potente mi hermano, la verdad esta es la mejor textura de todo Free Fire mi hermano, se las recomiendo que lo utilicen, ya que trae todo visible mi hermano, todo lo trae permanente mi hermano, mire, como ven aquí en Nuevo Mote, todo está exclusivo mi hermano, todo está visible mi hermano, y pues si quieren un saludo den su comentario, su like, suscribanse mi hermano y den su lindo comentario para yo saludarlo de primerito mi hermano y la verdad esta textura está muy épica mi hermano, si quieren utilizar textura conmigo pues que es en hasta el final del video, ya que esta textura está muy épica mi hermano, y pues ahí también les voy a mostrar como bajarla y como ponerla mi hermano para que utilicen esta hermosa textura, ojo es para Free Fire normal, después traeré para frejiré más, entonces denme unos dos días mi hermano, ya que esta está muy potente mi hermano, entonces se las recomiendo para ustedes mi hermano, así que pues vamos a ver un poquito de emotes de todo mi hermano, ya que se las recomiendo mi hermano, entonces vamos a empezar con esto, disculpen que pues trae esto, esto así como colección así, pero mi hermano se las recomiendo, aquí están los emotes, miren, miren todo visible mi hermano, todo visible mi hermano, se los recomiendo, se los recomiendo, aquí pues quitan los bolsos, ok quiero ver los avatares mi hermano, donde están, entonces donde están, miren aquí, mi hermano, entonces pues miren aquí, ustedes pueden utilizar el que quieran, vamos a dejar ese, vamos a ver los fondos, los fondos si no he visto, pero creo que si hay, creo, no sé, no sé mi hermano, bueno, creo que si estos, estos, porque yo no tengo estos que están aquí, estos que están así, yo no los tengo, este, este, bueno, vamos a dejar ese, mi hermano, y vamos para lo más épico, miren, criminal amorado, azul, criminal verde, amarillo, miren mi hermano, ropa, ropa, ropa épica, mi hermano, miren esta chéverito, chéverito mi hermano, y pues miren, acá hay otras cosas épicas, miren, sakura de todo mi hermano, ustedes las recomiendo mi hermano, la mejor textura, gracias al creador de esta textura, va a estar en mi hermano, porque yo voy a gustar, ya se los recomiendo, utilizar esta textura, mi hermano, miren, vamos a usar lo demás, vamos a usar los pantalones, miren, van a hablar de esta textura, está muy épica, miren, en el cal azul, por ahí también está el rojo, que se los coloqué en el, la, la miniatura, vamos a dejarlo así, y vamos a usar una camisa potente, mi hermano, esta camisa también que le coloqué, azul, está muy épica, mi hermano, pero bueno, vamos a buscar otra más épica, para que no se haga tan largo, vamos a dejarlo así con el saco de mi hermano, mi hermano, espero que les guste este video, y que lleguemos a los 100 likes, o a los 1000, si es mucho, mi hermano, y pues gracias por los 49 mil suscriptores, vamos a llegar a esos 50 mil, ay, disculpen, esos 39 mil, vamos a llegar a esos 40 mil, después a los 50 mil, mi hermano, ya estoy afanado, llegar a esos 50 mil, que hasta me viamos, que tenía más poquito, pero bueno, vamos para el video, vamos a ver cómo bajarla y cómo ponerla, vamos allá, mi hermano. Y pues hermano, para bajar la textura, lo que tenemos que hacer es coger el navegador, presionarlo, darle en información de aplicación, o se meten desde allá mismo en ajuste, y le dan aquí en almacenamiento, y le dan borrar caché, ya que lo hayan borrado, se salen, se salen, ya que lo hayan borrado, ahora si se meten al link, la textura que va a estar ahí en la descripción, ahí va a estar, entonces le va a aparecer así, haga clic en la imagen y luego regrese, esperan esos segundos que no se demora nada, esperan, 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 esperan que no se demora nada, solo esos segunditos, y bueno ya, ahí le dan en la imagen, en este anuncio, le dan, y esperan que cargue, esperan que cargue, ya que tengo un internet muy lentico, pero ahí les va a coger, ahí se devuelven, le dan para atrás, y ahí actualizan la página, le dan así para arriba, y ahí ya le aparece para continuar, ahí tienen que esperar otra vez, esos segundos, esperan, esperan que les cargue, que les cargue a mi hermano, no se demora nada, y pues mi hermano, si quieren un saludo, le dan su comentario, su like y su suscripción, un comentario bien lindo para ser uno de los primeros en saludar mi hermano, ya que pues vamos para los 40 mil suscriptores, gracias por todo mi hermano, bueno ya que ya he hecho eso, le dan continuar, ahí esperan, esperan, y bueno, ahí van mandando aquí no, ahí bajan, 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 y ahí le dan aquí en esto a su renal azulcito, le dan, ahí otra vez, ahí vuelven y vean, hay unos que le aparecen unos de carro, si le aparece el de carro, también bajan, 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 le va a parecer igual esta misma cosa, y le vuelven aquí, y ahí ya eso le va a cargar, esperan que cargue, y ahí lo va a mandar acá, y acá también le van a dar aquí en lo verdecito, abajito de mi perfil, le dan y esperan que cargue, hay veces esto lo manda para otra página, ahí bajan, 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 y me parece que la persona no soy un robot, le dan, y ahí ya lo manda, pero hay algunos, algunas texturas que de una vez no mandaba la textura, entonces miren, le dan aquí, y ahí esperan, miren, ahí me mando, no, entonces lo que van a hacer, miren, como hice aquí, link, al final, entonces bajan, bajan, miren, no soy un robot, le dan, con en los autobuses, le dan verificar, ahí le dan clic, eres tú, y ahí otra vez bajan, y esperan los segundos, todo lo malo es los segundos que uno tiene que estar esperando, pero no se demoran a mi hermano, se toman un soccer y ya, entonces esperan, esperan, esperan que que cargue los segundos, espera, mientras tanto van dando su lindo comentario, y su like, mi hermano, en mi canal, y van compartiendo para que lleguemos rápido a los 40 mil, hay algunos que apenas le dan en el crossover de una, no va a mandar link de la textura, pero hay algunos que le va a aparecer, entonces le dan aquí el link, y ahí ya mi hermano los va a mandar para la, para la textura, mi hermano, y como ven, miren cuánto pesa, 4 megabytes, le dan aquí, y ahí esperan, 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 y ahí le dan a que, yo no, yo no lo hago porque yo ya lo tengo, mi hermano, pero ahí sí ya, y pues entonces vamos a como ponerla, mi hermano, y nos vemos allá, gracias por todo. Y pues hermano, aquí ya estamos para, para la, para la instalación, mi hermano, disculpen que lo voy a hacer con otra textura, ya que la otra se me iba a borrar, entonces pues, descargué otra, entonces pues lo que vamos a hacer, es meternos a esta aplicación, esto sirve para preferir más, y preferir normal, ustedes lo pueden hacer, así igualito se hace para las dos versiones, entonces lo que vamos a hacer es meternos en Android, vamos a sacar los, los optional nuevos, por ejemplo, los de esta actualización, entonces la mandata, si usted juega preferir más, saca el de preferir más, si usted juega preferir normal, saca el de preferir normal, yo como el que más juego es preferir normal, entonces voy a sacar el de preferir normal, nos metemos en ese file, con tcache, esta carpeta que llama optional, le damos copiar, así mismo para preferir más, se meten en file con tcache, y le va a aparecer optional, entonces lo que van a hacer es darle acá arriba, le dan aquí, y aquí la van a pegar con este botón, este de circulator que hay aquí, le dan, y para mí me aparece sobrevivir fichero, porque yo ya lo tengo, pero, pero ustedes una vez se le va a pegar eso, si no, pues le van a aplicar a todos los ficheros, y le van a reemplazar, miren la mía aquí, miren la mía aquí, optional, la tengo aquí, este es para que, vean que en cada actualización, meten como más ropa, más cosas, entonces para que, no les toque que descargar ropa, ni nada, ya está todo eso ahí, esto lo que van a hacer, es meterse otra en Android, data, y buscar esa carpeta, y la van esborrando, la van esborrar, la van esborrar, la van a borrar, la van a mantener la pantalla encendida para que no se vaya a pagar, entonces esperamos, esperamos que no se demora nada, y pues eso se va muy rápido, mi hermano, solo que tengan paciencia, un buen ratico, que no se demora, es nada, 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 no es nada del otro mundo, solo que pues, se demora un poquito, mi hermano, y pues mi hermano, den su like, suscríbanse, ya tienen la campanita, ya que vamos para esos 30 mil suscriptores, y pues ahí esperamos, esperamos. Y pues hermano, ya que hayan eliminado la carpeta con .tc Free Fire, lo que vamos a hacer es meternos al juego, y pues espera que cargue todo, y allá perdón, diga, toca para iniciar, se salen del juego, entonces pues yo voy a hacer eso, y ya volvemos. Y pues hermano, ya que hicieron eso, que se metieron al juego, y perdón, que apareciera, toca para iniciar, entonces ahora sí lo que vamos a hacer es meternos en Don Loa, nos metemos ahí, mi hermano, entonces yo ya sé, esta no es la misma que la que está ahí, no es la misma de la que yo estoy subiendo, esta es otra para que después nos digan, sí, pero yo extraí y no me apareció la misma, no, mi hermano, es que porque yo me iba a borrar el otro, entonces como tenía esta, entonces para no volver a descargarla, entonces una delicia con esta, esto es lo que vamos a hacer, algunos la hacen con todo esto, pero a mí me gusta hacerlas con el file, se meten a la carpeta, le dan copiar, le dan en Android Data, y buscan la carpeta, miren aquí Ikea, con .tc Free Fire, TH, y aquí la pegan, si la quieren hacer con todo completo, pues entonces con todo, el con .tc Free Fire, yo cojo el file, porque el file, si como que me cojo más rápido, no sé, ya que hayan hecho esto, entonces ahí se buscan en la carpeta de optional, le dan copiar, Android Data, computador Free Fire, Filler, con .tc H, y aquí la pegan, mi hermano, si la aparece para reemplazar, le van a aplicar todo lo que quiero reemplazar, y para ahí esperan que pegue, no se demora nadie, pero entre tanto, mi hermano, den su like, suscríbanse, y también la campanita, y vayan compartiendo, para que lleguemos rápido a los 30 acá, mi hermano, vamos a ver que hacemos los 30 mil suscriptores, entonces, de hoy esperamos que pegue todo eso, mi hermano, esperamos, esperamos, esperamos que no se demora nada, ya está a punto de llegar, y mi hermano, y pues, así es para, para meter otra textura, o sea, tienen que hacer lo mismo esto, borran el conjunto de Free Fire, ya que hayan sacado el optional, ya para la próxima, ya no lo sacan, ya quedan con eso, ya lo sacan, el optional es para la otra actualización, ahí si lo sacan, y pues, mi hermano, mi hermano, ya que hayan hecho eso, entonces, lo que van a hacer es, este es el juego, ya no tienen su textura, ya por ejemplo, que la quieran quitar, pues lo que van a hacer, y metes en Android, Data, borran otra esta carpeta, siempre a Free Fire, borran su carpeta, pero como yo a Free Fire, la borran, se meten otra del juego, esperan que cargue todo, hay un toque para iniciar, se salen, y vienen, y meten otra de la carpeta de Otien, y ahí ya no van a tener nada de textura, y pues, para meter otra, ya saben, no borran el Otien, el Compute de Free Fire, se meten en el juego, esperan que todo cargue, ahí meten la textura, y meten el Otien, y ahí ya a mi hermano, espero hayan entendido, si tienen una inquietud, pues, déjenme en los comentarios, yo les estaré respondiendo, y pues, mi hermano, pues, bye, se les quiere mucho, mi hermano, espero, le den harto apoyo a este video, mi hermano, se les quiere mucho, y pues, espero den su like, se suscriban, y aquí en la campanita, y pues, bye, mi hermanito, se les quiere, se les quiere. ¡Suscríbete!